amigos chelsea y liverpool han vuelto a empatar en el inicio de la premier league para ambos equipos digo han vuelto porque es el séptimo empate consecutivo entre ambos equipos entre todas las competiciones este es un partido que se explica como todos desde la táctica pero la táctica de este partido se explica desde la realidad del mercado por eso vamos a pasar a la vamos a explicar un poco lo que ha pasado pero enseguida vamos a hablar del mercado vamos a hablar de moisés caicedo vamos a hablar de romeo labia de todo lo que está pasando alrededor de liverpool y de chelsea que están peleando prácticamente por los mismos objetivos y por último le vamos a dedicar un pequeño espacio a darwin núñez que ha tenido aproximadamente media hora y que me apetece mucho hablar del desempeño que ha tenido en esta en esta noche bien esta es la pizarra con las alineaciones que han dispuesto en primer lugar mauricio pochettino cuyo debut con empate recibiendo al liverpool puede calificarse de bueno pero que tiene todavía muchas cosas que hacer el chelsea tiene todavía un equipo que conformar una idea que bajar y honestamente no creo que sea algo irrespetuoso decir que el chelsea sólo juega cuando la tiene enzo fernández que es el mejor jugador de la plantilla de lejos de lejos y que las cosas tienen sentido en tanto en cuanto él aparece cuando la jugada no pasa por sus pies el chelsea no es un equipo es una banda es un arrejunte de varios jugadores con calidad y de traspasos caros nada más en portería tenemos a robert sánchez que para no ha estado ni en el banquillo porque ya hay rumores muy importantes que los ponen como el siguiente portero del real madrid después de la lesión de tibou courtois después línea de tres por delante o de cinco en función de lo que pasase en el partido con chilwell colwell tiago silva disasí y james la verdad de muchas novedades después enzo fernández chukwemeca y gallagher a sus costados y arriba sterling mucho más caído en las bandas con nicolás jackson el ex del villarreal más fijo en punta en frente el liverpool de jurgen club yo creo que es un poco más reconocible porque al final el portero es el de siempre que es allison porque están alexander arnold y robertson y los laterales porque tenemos una defensa que es la del año pasado con van dijk y con até pero a partir de ahí la lectura que yo saco es que jurgen club le está hablando a la directiva a través de esta alineación porque ha sacado un 4-3-3 donde los tres centrocampistas que los tenemos en pantalla que son sobos lai macalister y gapco no son ni parecidos a jugadores de corte a jugadores de organización sobos lai es un media punta que te puede jugar en cualquiera de las dos bandas pero es un tipo picante incisivo conductor regateador tiene finalización disparo desde fuera macalister no necesita ningún tipo de presentación es centrocampista en el amplio sentido de la palabra pero gana cuando verdaderamente está cerca del área no es un medio centro defensivo ni ni mucho menos y le ha tocado jugar en el medio de los tres porque gapco es incluso más ofensivo que los otros dos gapco es un llegador es un segundo delantero es un tipo que puede jugar en punta perfectamente entonces plantarte en stanford bridge con esta línea de tres dejando toda la responsabilidad del medio centro defensivo a macalister que acaba de llegar que es su debut para mí en un tipo tan experimentado como jurgen club creo que es una flecha creo que es una bomba a la directiva es un o compráis algo o la champions la vamos a ver por televisión de nuevo el año que viene creo que es lo que está diciendo jurgen club que arriba ha puesto me parece lo que había salá por la banda derecha luis díaz que es un buen partido por la banda izquierda y diogo jota que a mí personalmente no me ha gustado demasiado como ha discurrido el partido bueno mientras que el liverpool ha tenido la pelota que ha sido sobre todo en el tramo inicial hemos visto un buen liverpool con diogo jota habitando esta zona intermedia entre los centrales verdad no es el más posicional no es un delantero centro diogo jota puede jugar aquí pero no es su rol con sala partiendo de banda derecha con luis díaz partiendo de esa banda izquierda código más o menos en esta altura y tratando de llegar que es lo que mejor hace con sobos light por todo este sector mccallister y luego el principal problema que estaba teniendo el liverpool y que trataba de solucionar en este caso en jurgen club era precisamente el espacio que había entre mccallister y los centrales y pio y chilbandaic y con até por eso la alternativa en vez de dejar a alexander arnold totalmente suelto pasar por detrás de sala y llegar a esta a esta parte del campo lo que hacía era meter a alexander arnold en el medio en la salida de balón y en la fase incluso de organización para más o menos entiendo que era el concepto no es que saliera del todo bien pero más o menos generar una especie de cuadrado entre con até mccallister alexander arnold y van dyke que permitiera que el equipo tuviera más estabilidad al final un equipo que juega sin un medio centro defensivo claro y marcado y de primer nivel y visita stanford bridge normalmente va a sufrir y el liverpool ha sufrido mucho sobre todo con el pasar del encuentro sobre todo cuando el físico iba desapareciendo y hemos llegado a otro partido donde las ayudas ya no eran las mismas donde el liverpool necesitaba cada vez más otro tipo de fútbol no lo estaba encontrando y entonces el chelsea ha salido ha conseguido meter atrás a los reds con sterling muy suelto por todo este sector nicolas jackson más metido entre entre los centrales chilwell y james muy altos que es la principal ventaja que tiene este 5-3-2 más o menos de pochettino que puedes lanzar a los laterales muy arriba sin ningún problema después con chucu emeca y gallagher que creo que han tenido un partido bueno correcto de mucho y de vuelta mucho pase pero bueno yo creo que todo iba bajo la batuta del que para mí es sin duda el mejor jugador del chelsea y uno de los mejores jugadores de la primer league pero hablo de los muy poco top 3 top 4 ahí está enzo fernández lo hace todo lo hace bien roba organiza pasa crea define hace lo que sea es un 5 es un 8 es un 10 es lo que tú quieras que sea en un terreno de juego y además es inteligente además sabe cómo posicionarse además sus compañeros lo tienen identificado ya como el verdadero líder del equipo y saben que lo poco lo mucho lo que dé de sí este liverpool de mauricio pochettino va a ser lo que salga de las botas de enzo fernández que ha sido creo no digo el único acierto pero sí el único gran acierto de esta suerte de dirección deportiva pistolera que tiene el chelsea desde la salida de abramovich no este fue el partido con un mccallister muy difuminado con un chelsea que cuando consiguió instalarse en campo contrario generó que verdaderamente la superioridad de la parte central fuera suya y que luego además cuando tenía que jugársela al espacio tenía un tiago silva que tiene cada vez más años pero no se nota a mí me sigue apareciendo el tiago silva de 2015 de 2016 ha perdido un poquito de velocidad pero está siempre bien colocado se anticipa en eso la verdad que es un genio tiago silva pero yo insisto la lectura de este partido además de la pizarra además del empate a uno además de todo lo que hemos visto porque al final ha habido un empate a uno ha habido dos goles anulado uno para cada equipo ambos bien anulados para mí la lectura se hace desde el mercado chelsea y liverpool se están peleando por lo mismo ocupan el mismo puesto en la pirámide trófica que hay ahora mismo en la primer league con arsenal y city se supone un poquito más arriba y luego un segundo escalón en el que chelsea y liverpool tienen que volver a entrar esta temporada cueste lo que cueste y poniendo el dinero que sea encima de la mesa en este sentido ambos están compitiendo por un medio centro defensivo uno que sea ese escudero necesario que necesita mccallister en el liverpool y enzo fernández en el chelsea y el nombre después de que jude bellingham ya no estaba en las quinielas no es que jude bellingham sea un 5 ni mucho menos pero estuvo en las quinielas para ambos equipos desaparecida la opción del ex del bruce del dormón lo que hemos visto es la pugna por moisés caicedo por el ecuatoriano que es un grandísimo jugador y que todo apunta que por algo que yo honestamente no termino de entender ha escogido al chelsea eso hace que en principio el liverpool tuviera que desplazarse a por su segunda opción a por su plan b en ese sentido que es romeo labia jugador del southampton que ahora mismo está en segunda división y por el que bueno el southampton está pidiendo en torno a 60 millones de euros pero que tampoco está llegando a liverpool porque también está el chelsea metido en esa operación que quiere llevarse a los dos a caicedo y al abia a jugar a stanford bridge yo la verdad que no sé hay demasiados jugadores la plantilla del chelsea es larguísima no termino de entender por qué buscar a los dos en ese sentido pero sí que creo que el liverpool tiene que moverse ya porque hoy ha quedado de manifiesto que el liverpool es más que el chelsea que en cuanto a equipo en cuanto a funcionamiento en cuanto a bueno tiempo de trabajo evidentemente que ha tenido club y todavía no ha tenido pochettino el mejor jugador del campo es el que ha equilibrado el partido lo ha equilibrado todo enzo fernández de manera clara y manifiesta pero si sacamos a enzo fernández de la ecuación en el resto yo creo que el liverpool es sencillamente más y si hoy ha perdido este partido ha sido porque no ha sabido matar al chelsea en el momento en el que lo tenía que hacer y porque no ha tenido ese perfil de jugador de contención de pase lateral de trote cochinero de recuperar los balones cuando hay que recuperarlos y de meter bien duro abajo cuando hay que hacerlo las segundas jugadas eran todas para el chelsea la frontal del área y así es muy difícil por lo tanto yo creo que club hoy en su alineación le ha mandado un mensaje terrible a la directiva diciendo o hacemos algo o me traéis alguien aquí en esta posición o la temporada que viene tampoco vamos a jugar en la champions está carísima la champions en la primer y eso creo que es el mensaje que estaba mandando porque no creo que en la cabeza de jurgen club esté un trío de centro con vistas de este estilo para toda la temporada o bueno sería bastante sorprendente que el liverpool cumpliera con sus objetivos pero bueno para terminar me gustaría charlar con vosotros sobre darwin núñez yo la verdad que cuando me senté a ver el partido no es que lo esperase titular pero sí que reflexionaba yo hoy y decía si jurgen club quiere sacar lo mejor de darwin núñez tiene que darle confianza tiene que apostar por él tiene que hacerle sentir que es verdaderamente el delantero centro titular del liverpool y eso no ha sido así hoy ha preferido apostar por diogo jota que de momento ha tenido mejor rendimiento que darwin núñez en el liverpool eso es cierto pero cuál ha sido la consecuencia de esto un darwin núñez falto de confianza nervioso presionado responsabilizado ha entrado en el campo más o menos en el minuto 60 y se lo ha visto rígido con controles demasiado alargados con carreras que no iban a ninguna parte con tiago silva muy encima prácticamente lo anticiparon siempre una sola ocasión de gol de verdadero nivel que se fue cerca de la portería pero que creo que incluso rebotó o sea que ni siquiera fue una ocasión perfecta y clara en ese sentido para el ex de peñarol y yo creo que este es un tema muy importante es un tema evidentemente relevante en clave liverpool porque al final es el que lleva el 9 en el liverpool cosa muy relevante y porque creo que además este partido con un delantero centro verdaderamente enchufado quizá hubiera terminado de otra manera incluso sabiendo el tema del medio centro defensivo pero con un tipo que te meta goles casi que sí o sí hubiera terminado de otra forma pero también es un tema muy relevante porque estamos a un mes de la convocatoria de la selección uruguaya por parte de mancero bielsa y de momento de momento podemos titular que la misión es salvar al soldado núñez o sea hay que recuperarlo no sé a mí la sensación que me da sin conocerlo sin verlo entrenar es que está totalmente falto de confianza que no está cómodo que no se siente bien que le pone ganas que le pone de entrega lucha hace todo lo que hace normalmente darwin en un campo de fútbol pero cuando tiene que resolver no resuelve cuando tiene que encarar no se va cuando por ahí consigue irse el control se le va un poco un poco largo los compañeros lo saben y en algún momento tratan de apoyarlo pero luego también en cuanto que ven que se le van dos controles las caras no son de buenos amigos es entendible esto al final es un entorno profesional futbolístico profesional y esto ocurre no pero creo que este es un trabajo de conjunto que de momento no se está gestionando del todo bien como como lo haría yo bueno yo trataría de entender cuáles son los siguientes cinco partidos que puede jugar darwin núñez como titular por las características del rival por las defensas por las características de darwin también y dárselos 90 minutos necesita esos 90 minutos en cinco partidos en algún momento va a aparecer una ocasión en algún momento se va a empezar a sentir un poco más cómodo se va a sentir más poderoso si queremos más grande más pesado dentro del grupo del vestuario y si en esos cinco partidos tenemos la suerte de que mete un gol mete dos goles da una asistencia genera algo y el liverpool soluciona el asunto del medio centro defensivo quizá esa sea la rampa de recuperación de darwin núñez en el corto plazo ahora bien ojo con esto no es un drama no triunfar en el liverpool ha habido grandes jugadores pero grandes jugadores cuya primera experiencia en la premier league no fue acertada el destino no era el club no estaba en ese momento en el que necesitaba ese tipo de jugador exacto las cosas simplemente no se dieron ahí están por ejemplo las historias de kevin de broina en el chelsea de sala por ejemplo también en el en el chelsea ambos tuvieron que salir tuvieron que buscar un destino más pequeño donde fueran mucho más importante donde fueran a jugar sí o sí todos los partidos relanzaron sus carreras y volvieron al más grande de todos los escenarios a los clubes más importantes del entonces tampoco pensemos que si darwin no echa andar no empieza a meter goles no empieza a jugar al mejor nivel ya es que no vale ya es otro juguete roto ya es otro fracaso odio esa palabra no simplemente las cosas se tienen que dar todos hemos tenido trabajos que parecían soñados pero luego terminaron siendo una pesadilla verdad y momentos de nuestra vida donde es mejor bueno pues simplemente largarnos ir a buscar a otro sitio a otra ciudad a otro entorno a otro lo que sea para tratar de reconstruirnos y volver a salir desde desde ahí el talento está en la calidad está el físico está la entrega está y simplemente necesita sentir esa confianza sentirse verdaderamente uno de los jugadores más importantes del club uno de los tipos más cuidados más respetados más aclamados y de momento no se está dando para mala suerte en primer lugar de darwin en segundo lugar del liverpool y en tercer lugar y como damnificado último la selección uruguaya que está un mes de arrancar la fase de clasificación para la copa del mundo así que nada queridos amigos si os ha gustado este vídeo si os gustan estas reacciones que hacemos los fines de semana partidos según se juega dadme me gusta suscribíos poniéndonos un comentario en fin ayudarnos a que el canal crezca a llegar cada día a más gente muchas gracias de todo corazón por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo